Sogún es una novela épica escrita por James Coddow, publicada por primera vez en 1975. Ambientada en el Japón feudal del siglo XVII, la historia sigue las aventuras de un navegante inglés llamado John Blackton, quien naufraga en las costas de Japón y se ve inmerso en un mundo completamente diferente al suyo. La trama se desarrolla en un momento de gran agitación política y cultural en Japón, donde los señores feudales, conocidos como daimios, luchan por el poder y la influencia. Blackthorn, interpretado por el autor como Anjinsan, se encuentra atrapado en medio de estas rivalidades mientras intenta comprender y adaptarse a la compleja sociedad japonesa. A lo largo de la novela, Clavel presenta una rica descripción de la cultura japonesa, explorando temas como el honor, la lealtad, la traición y la moralidad. A través de los ojos de Blackthorn, el lector es testigo de las costumbres, tradiciones y ceremonias de Japón, así como de los conflictos internos y externos que enfrenta el país. Uno de los aspectos más destacados de la novela es la relación entre Blackthorn y Toranaga, un poderoso daimio que ve en el extranjero una oportunidad para obtener información y ganar ventaja sobre sus rivales. La dinámica entre estos dos personajes es compleja y fascinante, ya que ambos están dispuestos a usar al otro para lograr sus propios objetivos. Shogun es una obra maestra de la narrativa histórica, que combina elementos de aventura, intriga política, romance y drama en una trama absorbente y emocionante. Clavel logra crear un mundo vívido y creíble, poblado por personajes memorables y situaciones cautivadoras que mantienen al lector enganchado hasta la última página. En resumen, Shogun es una novela magistral que ofrece una visión fascinante del Japón feudal y sus complejidades, al tiempo que proporciona una historia emocionante y conmovedora que perdura en la mente del lector mucho después de haber terminado de leerla. Shogun es una novela extensa y compleja que abarca múltiples capítulos y subtramas. A continuación, te presento un resumen general de la trama por capítulo. Capítulo 1. El naufragio. El navegante inglés John Blackthorne naufraga en las costas de Japón durante una tormenta. Es rescatado por pescadores japoneses y llevado ante el daimyo local, quien muestra interés en él como posible herramienta política. Capítulo 2. La introducción a la cultura japonesa. Blackthorne comienza a familiarizarse con la cultura japonesa y aprende sobre las costumbres, tradiciones y jerarquías sociales del país. Se enfrenta a la barrera del idioma y a la complejidad de la sociedad japonesa. Capítulo 3. Encuentro con el daimyo Toranaga. Blackthorne conoce a Toranaga, un poderoso daimyo que ve en él una oportunidad para obtener información sobre el mundo occidental. Toranaga lo mantiene cautivo pero lo trata con respeto, a la vez que manipula sus habilidades náuticas y conocimientos. Capítulo 4. Intrigas políticas. Blackthorne se ve envuelto en las intrigas políticas de Japón mientras observa las luchas de poder entre diferentes clanes y daimyo. Comienza a comprender la complejidad de la política japonesa y su influencia en todos los aspectos de la vida. Capítulo 5. El romance prohibido. Blackthorne se enamora de una mujer japonesa, Mariko, a pesar de las barreras culturales y sociales que los separan. Su relación enfrenta numerosos obstáculos y peligros, pero su amor continúa creciendo a lo largo de la novela. Capítulo 6. La batalla por el poder. Toranaga y otros daimyo luchan por el control del shogunato, la posición de máximo poder en Japón. Blackthorne se convierte en una pieza clave en esta lucha mientras intenta encontrar una manera de regresar a su país. Capítulo 7. La traición y la lealtad. Blackthorne se ve atrapado en medio de traiciones y lealtades cambiantes mientras lucha por sobrevivir en un mundo hostil y peligroso. Se enfrenta a difíciles decisiones morales y debe aprender a confiar en sus propios instintos para sobrevivir. Capítulo 8. La resolución final. La trama llega a su clímax cuando se revelan las verdaderas lealtades de los personajes principales y se resuelven los conflictos políticos y personales. Blackthorne finalmente encuentra una manera de regresar a su país, pero su tiempo en Japón lo ha cambiado para siempre. Estos son solo algunos de los elementos y eventos principales que se desarrollan a lo largo de la novela Shogun de James Coddall. Cada capítulo está lleno de intriga, acción y emoción y ofrece una visión fascinante del Japón feudal y su compleja historia.